MÚSICA 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 Juré proteger al mundo, pero como el mundo es muy grande, pues solo protegeré a mi colonia. Lo que comenzó como un juego, cambió mi vida para siempre. Mi cuerpo sufrió cambios. Sí, por favor, nada más que tenga cuidado porque está muy lleno. Y ahora soy demasiado fuerte, crecí medio centímetro y puedo aguantar 3 segundos sin parpadear. Estas habilidades obviamente han traído problemas, lo cual me ha llevado a enfrentarme con las bestias más feroces y terribles del planeta. Mis sentidos se agudizaron y me volví 1% más guapo. Pero, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo obtuve estas habilidades? Bueno, pues todo empezó aquel día. MÚSICA 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 m Councillors Chris Joe 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 ADA Daredevil es mi segundo superhéroe favorito, después de, obviamente después de mí, porque yo soy el Hombre Araña, ¿no? O sea, yo soy Spider-Man, si tú no me crees es porque eres tonto, güey, o sea, ¿cuándo has visto al Hombre Araña y a mí al mismo tiempo? Tú si me crees, ¿verdad? Si tú si me crees y estás suscrito y estás viendo este video, es porque, mira, más 10.000 de IQ Y ese compa que no me cree, no está suscrito y nada más vea mi video y dice, uy, pinches videos feos, ese güey, mira, menos 5 neuronas, ahí está Así lo dejo, así lo dejo, uy, uy, qué tontoloide, qué tontolas le llaman Bueno, el Daredevil, el Daredevil, el Daredevil, era una persona común y corriente como tú y como yo, llamado Matt Murdo Que cuando era niño salvó a una persona de un accidente de auto, lo cual hizo que una sustancia radioactiva cayera y le salpicara en los ojos y quedara ciego Y por consecuencia a todos sus demás sentidos se agudizara Del verbo puede escuchar de aquí hasta allá que el pinche Roger todavía no me paga ¡Hijo de su pinche! También puede percibir muchas cosas por medio de su sensibilidad O sea, siente así como el aire, así ¡Ah, no manches! La brisa Y su olfato también es ultra super mamado Turbo Max 3000 de la muerte Tanto que de aquí hasta allá puede oler que no te ama ¡Cómo tú, pinche Dios! El ver tanto esta serie ha hecho que me dieran ganas de experimentar conmigo mismo Y hacer cosas que comúnmente hago, pero esta vez haciéndolas sin manos ¡Ja, ja, no es cierto! Era sin ver, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Soy muy chavo, soy muy chistoso! Sí, aquí tengo mi máscara ¿Eso es un gorro? Sí, pero con este no se ve Te lo pones y ya Así que vamos a experimentar y ver las consecuencias de no ver un día ¡Acompáñenme, amigos! Uf, lo estoy sintiendo Estoy sintiendo El poder Alimentaré a mis perros Tengan amiguitos Lo primero que tenemos que hacer es nombrar nuestro archivo Yo le voy a poner Un video Sin ver ¿Dónde está el tal? Derecha ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui Ahí Ay, morado ¿Dónde está el morado? Ahí Ahora debo apretarle a la C según yo la cesta por aquí oye me patrocinan vamos a meter otro vídeo bueno en lo que se exporta vamos a la super no para comprar los deslasgos de la comida cuidado, cuidado, cuidado qué bella vista no puede pasar sin cubrebocas joven no puede usted pasar sin cubrebocas ahí está, así sí ya me paso yo el tomatito para mí, para las hamburguesitas vamos a comprar el pan de suki oye a esto se siente bien con el suki sí, yo digo que sí lo olí, lo oigo vamos a escoger la carne ¿y esta? no ¿y esta? sí vámonos ¿este? sí materiales importantes chavos katsu y mayonesa ¿qué haces aquí? es que siempre que vengo a la horreraz me gusta ver la zona de juguetes pero esta no es la zona de juguetes ¿cómo que no? no la de chaupe hijo de su madre ¿qué haces? escogiendo champú pero aquí no es champú hijo no, mira, huele rico, huele rico no 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 puedo aprovechar mis dones puedo escuchar que por aquí está el premio suena que sí escucha todo me gano algo ¿gané algo? no ahí está, escucha ahí va ¿gané algo? no ¿ya gané? no una vez que tenemos compradas las cosas vamos a pasar a lo que es la preparancia y vamos a hacer hamburguesitos yes, yes, yes ¿qué son? las burgers ¿no? ajá ahí está no manches que no sé ¿por qué no se abrió? agarramos ya otro cachito vamos a hacer unas hamburguesas gourmet ahí está ahora sí sí ándale ¿qué pedo? ¿qué es esto? ahora ya tiene como diez mil capas de plástico plástico ¿qué? vamos a proceder a lo que es prenderle a la lumbre ¿no? prenderle a la lumbre así se dice y se acaba con este lo vamos a voltear así vamos a aprovechar que está en el juego ¿no? para echarle un queso si le apité no ¿tele soncié? 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 es por el de la planta me entró mi consomé 3 días después ¡es actú! 6 hojas y media después ah, que pan no 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 ¿qué pasó? las luces las patiritas los puestos no 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 recuerden lavar bien sus verduras sus frutas y verduras pues si no les puede meter un bicho y luego quedan todos totos y ahí andan haciendo videitos en internet así como un wey que le dicen el bro no las oficinas todo totos explosives DOWN mayonesa concluded quedó ah, ¿está tapada hijo de translates? no, no manches ahi, quediótica ahí está ya se está Es por este no aplante, bien tropico en somer Santo le rampa, le hui hui le guapien O boleros ornitales, es triste nada de hui A hui hui le muple, si muple, si muple A le hui le guapien Y así, me di cuenta que si era capaz de hacer las compras Cocinar, editar un video de principio a fin E incluso alimentar a mis perros sin ver absolutamente nada Entonces mis habilidades podían ser explotadas a otro nivel Lo cual me llevó a ser lo que soy ahora Largas sesiones de entrenamiento físico para estar en la mejor forma posible Acrobacias arriesgadas para perder todo temor de cualquier cosa No importa esa parte, se van a dar cuenta Escuché tutoriales de artes marciales mixtas Para saber todas y cada una de las técnicas de combate Y con cada paso, con cada golpe que daba Con cada gota de sudor Encontré que este era mi destino Era mi propósito Y que estaba aquí para hacer justicia Y defender al mundo del mal Yo huelo el peligro Siento el mal Y escucho la injusticia Yo soy Brore Debil El cuerpo del Bro sigue ahí Nadie ha notado su ausencia El Roger nunca le pagó Y sigue engañando a la gente Debiendo así cada vez más y más dineros Pepe Pecas pica papas Con un pico Pepe Pecas Y sigue engañando a la gente